Más y el lacrín o cualquiera que se asome yo le parto a tu su madre Estoy viviendo happy con el dream, la favorita de Dios me dicen Illuminati Salgo del party, de camino para el after party, me ven dice el daddy El carro se estaciona en Amindari, son los tombos pero saben que solo hay lucha y pacanes Cadenas no shame, yeah, this is money game Debajo del asiento estamos guardando los pain, ven, háblale claro Nate, pero yo ya no quiero parar Y tu sabes que yo tengo la necesidad, si trafico es porque tengo la necesidad Algún día por mi mama yo lo voy a dejar, por la música que no lo voy a necesitar A la fami te lo juro no le va a faltar, mis netos suben conmigo lo que dieron el abrigo Porque yo voy a coronar dentro del bloque, no perder el enfoque Que todo lo que tengo sea mucho, sea poco, lo he conseguido astrote, yeah Ay tu eres la maldad, si olvídate de todo lo que tengo te juro que yo tendré ma' Te cuento la verdad, te cuento la verdad, que no de vanidad Calle está pendida, no aceptamos gente que no tiene lealtad Y si no quieres bueno baby pa' Hoy te calles, no le beso, solo rezo y es de noche Me hablando bandida y ni siquiera me conocen Yo cantando, tú bailando y nos vemos a las doce Después al día siguiente hace que tú me conoces Hay gente bendida, su alma está perdida Y luego te tiran el mal, eso no lo puedo ver mal La quinta prendida, el tiempo vacía Solamente hace que dora Y todo y todo va a cambiar Ya te izan el mal, eso no lo puedo ver mal ¡Suscríbete al canal!